Pues buenas tardes, soy Traction y estamos en un vídeo de opinión, barra de conjeturas, futuribles, etcétera, que sé que a muchos os gusta y vamos a cambiar un poco la tónica de Victoria 3, ¿vale? No vamos a hablar especialmente de Victoria 3, pero bueno, por empezar a hablaros, ¿vale? Que hoy tengáis en cuenta los nombres de dos tipos, ¿vale? Que trabajaron en Crusader Kings 2 como directores del juego Básicamente el primero es Henrik Fareus, que es principalmente el director de este juego y que hizo también Stellaris, estuvo muy involucrado en el desarrollo inicial de Stellaris, ¿vale? Y es el principal nombre que quiero que tengáis en cuenta Aunque también es notable tener en cuenta el nombre de Christopher King, ¿vale? Porque ambos tipos son diseñadores en juegos de Paradox y ahora mismo ambos están liderando proyectos de juegos que se anunciarán en el futuro, ¿vale? Sabemos que mínimo se está trabajando en dos juegos de gran estrategia, ¿vale? Y en principio cada uno de ellos estaría liderado por uno de estos dos tipos Entonces, quiero que relacionéis el nombre de Henrik Fareus con juegos estilo Crusader Kings, ¿vale? Especialmente Crusader Kings 1 y Crusader Kings 2, pero también Sengoku Y el nombre de Christopher King, este tipo, es el que principalmente hizo Victoria 2 Así que el nombre de Christopher King hay que relacionarlo con juegos estilo, pues eso, Victoria 2, Victoria 3 y esas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿vale? ¿Cuáles podrían ser estos proyectos? A mí se me ocurren dos proyectos para cada uno de estos tipos El primero y el más obvio, hablando de Christopher King, aunque ya digo que el vídeo no va a ir especialmente sobre este tipo Christopher King probablemente o esté trabajando en Victoria 3 Cosa que ya hablábamos en el vídeo del roadmap de Paradox O puede que esté trabajando en East vs West, ¿vale? Que esto, si no lo conocéis, ¿vale? Que es interesantillo Es un juego que estuve desarrollando Paradox en torno a 2012 y que acabaron cancelando Este juego era un mod del Hearth of Iron Del Hearth of Iron, perdón, que me están llamando por teléfono Por Battle.net, perdón Era una especie de expansión para juego independiente del juego y 3 En ese sentido, imaginaoslo un poco como el March of the Eagles Que iba a ser un poco la previa al EU4 Pero se utilizaban cosillas del EU3 todavía y tal Pues East vs West iba a ser un juego estilo Hearth of Iron Pero centrado en la Guerra Fría, ¿vale? Y aquí en el trailer, por cierto, ya le echaremos un vistazo en un vídeo dedicado al East vs West Que eso iba a ser el conflicto de la Guerra Fría Y es una época súper interesante y que esperemos que algún día acaben tratando en Paradox Y es probable que Chris Kim, si no está en Victoria 3, esté en un proyecto de este calibre Aunque, os quiero mencionar que este juego, ¿vale? Se canceló, como digo, pero está disponible para descargar por internet Así que si investiguéis un poco, le podéis acabar echando el guante Aparte, hay un mod del Victoria 2 que está súper currado Que habla también de esta época, que está súper bien hecho Que lo traje también a cabo en una serie de México Y os animo también a echarle un vistazo Pero bueno, como digo, no vamos a hablar ni de East vs West ni de Victoria 3 en este vídeo Vamos a hablar de Henrik Fareus Que ese tipo, como digo, participó sobre todo en los Crusader Kings ¿Vale? Así que, sinceramente, estuve dándole vueltas a la cabeza Y viendo cómo están tratando el contenido de Crusader Kings 2 Es decir, de sacar sendas y actualizaciones gratuitas Como fue lo de Gridworks O está siendo esto de Iron Century, del siglo de hierro Que vamos a tener pronto Pues me da que pensar Si Paradox ha dado ya por cerrado el ciclo de Crusader Kings 2 No es el juego que más dinero le hace Aún cuando sacan expansiones Aunque son de muy buena calidad En el caso de Holy Fury Ya lo sabéis todos Pero da que pensar que Probablemente Paradox ya haya dicho Mira, cerramos ya Crusader Kings 2 Vamos a dejar un pequeño equipo Que se irá lanzando actualizaciones Pues para tratar de redondear el juego Pues pulir cosas como las tecnologías Como meter cosas que se podrían haber hecho antes y tal Pero el juego ya es como muy colosal Y vamos a dedicarnos a otra cosa En ese sentido Pues hice una encuesta en el canal Al que pensáis vosotros Ha tenido casi 700 votos Y es que yo planteaba eso O que bien Si os gustaría ver algún otro VLC del CK2 O si os apetecía que el equipo ya pasase a otra cosa En ese sentido La gran y abrumadora mayoría De hecho casi un 70% de los votos Dijeron que les gustaría ver un VLC del CK2 Y a mi sinceramente tampoco me importaría Pero no sé del todo qué pensar Obviamente de aquí a unos meses Pues ya lo sabremos un poco con más certeza Si van a seguir haciendo pequeñas actualizaciones a las tuitas Como estas que estamos viendo últimamente O se van a volver a meter en piel de otro DLC Que es probable que ya lo tengan como un equipo muy grande Para estar desarrollándolo, etcétera Pero bueno, vamos a ver un poco vuestras opiniones Bueno, solo me suscribí a este canal por el CK2 Gracias MrMuachai Estoy de acuerdo con que los pactos defensivos Deberían ser parecidos al sistema de coalición del EU4 Si que os quejáis en varios comentarios De los pactos defensivos Pero bueno, se pueden desactivar por reglas Si no me equivoco No veo la necesidad de un nuevo juego CK2 puede pulirse Estoy muy de acuerdo con eso Que CK2 todavía puede llegar a ser el mejor juego Rewarca el sistema de intriga Los porcentajes no me conoce Dice Ignacio Por favor que cambien el pacto defensivo Antes de que abandone el juego A ver, el juego no está abandonado Pero probablemente el equipo sea muy pequeño ¿Vale? El equipo que está desarrollando el juego ahora mismo A mí me gustaría victoria 3 Estoy viciado al 2 Que sigan con el CK2 Es una maravilla CK3 Esto es una cosa importante también Si sacan CK3 Es muy muy complicado Que el juego de lanzamiento Esté a la altura del CK2 Es muy complicado Por no decir Jodidamente imposible Si cogemos Imperator Rome Y lo comparamos con Europolensar y Rome Obviamente era mejor juego Pero lo comparamos Con el estado actual de EU4 de CK2 Y la gente pues lo ha puesto a parir ¿No? Entonces Creo que meterse a hacer el CK3 Es un berenjenal muy grande Mejor cruiser kings 3 Y en general Paradox Tiene buenos juegos Decís por ahí Bueno en cualquier caso Mi opinión Es que Cómo Hacer este CK3 Sería tan complicado Y obviamente Esta gente está trabajando en algo Porque este tipo Ya no trabaja en el cruiser kings 2 Hay nueva gente Trabajando en cruiser kings 2 Y están manteniendo el juego y tal Mi Teoría Es que estarían haciendo el shengoku 2 ¿Vale? De eso ya hablamos en un vídeo en el canal Que Está Por Ahí abajo Oh Vaya Se ha filtrado He hecho leak De alguna cosilla No lo tenéis muy en cuenta Pero bueno Está por ahí el vídeo del shengoku 2 Aquí De cómo debería ser shengoku 2 En cualquier caso Os ánimo a echarle un vistazo Y nada Que probablemente Tengamos pronto el análisis del mismo Y también trataré de echarle un vistazo Pues a A list versus west Y algún otro juego Antiguo De Paradox Que está por traerse ¿Vale? Así que nada más chicos Espero que os dé Que pensar un poco En qué puede estar trabajando Ahora mismo Paradox Hay varias cosillas abiertas Principalmente como oigo Dos proyectos Y eso Mis apuestas son Victoria 3 por un lado Y shengoku 2 por otro Por cierto Este pedazo de mod El nuevo monumento Y aponae Histórica Está de un vistazo también Si tenéis el ck2 Que es un juego Que está muy baratillo ¿No? Cuesta 3 euros por case Si no lo tenéis Es un poco Eh Pecado ¿Vale? Así que nada más chicos Espero nuevamente Que os haya Sido de interés este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chao Chao